¡Suscríbete! Hace tanto tiempo que te escribo en mi cuaderno Hace tanto tiempo que todo lo siento lento Hace tanto tiempo que me duele la cabeza Hace tanto tiempo que dejo la ventana abierta Hace tanto tiempo que estamos adentro En mi habitación mientras sobra la otra cara Hace tanto tiempo que creíamos en el viento Hace tanto tiempo que te veo en el silencio No me digas que no te vas a quedar No me digas que no te vas a quedar Más tiempo intentando Mirando sus luces y palabras Creo que vamos bien Mirando el pasado Y muro las llamadas Hoy te quiero ver Ah, no me digas que no te vas a quedar Ah, no me digas que no te vas a quedar No me digas que no te vas a quedar Ah, no me digas que no te vas a quedar Gracias por ver el video.